Gracias por contestar, efectivamente vamos a hablar sobre Agallas y bueno, antes de nada, daros la bienvenida. Mi nombre es Gabriel, coordinador de las Boletos Luis Ceballos y bueno, vamos a hacer este cuarto ya seminario online o conferencia online que esto de la pandemia nos ha traído esta mejora de poder hacer estas conferencias, estas charlas y que puedan llegar a muchas personas que no están aquí presencialmente con nosotros, pero que pueden verlo en directo a través del canal de YouTube del centro o bien visionarlo luego en diferido porque esto que se queda grabado en nuestro canal. No os vayáis, no os vayáis, que alguna a lo mejor ha dicho pues esta es la mía para salir al campo. Si queréis salir al campo os dejamos, os dejamos con marchéis y que luego lo veáis en diferido, aunque os avisamos ya que está el día un poquito lluvioso, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor es buena idea quedarse viendo esta charla en la que tenemos además a un invitado muy especial que enseguida paso a presentar. Os recuerdo que a través del chat podéis formular todas vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, que luego al final de la charla o incluso puede que durante le vayamos trasladando a nuestro ponente. Queremos, ya paso a presentarle al ponente de la sesión que tenemos hoy. Bueno, aquí en el centro, como sabéis, nuestro tema fundamental es las especies forestales de árboles y arbustos, que es lo que contempla nuestro pequeño jardín botánico. Pues bien, muchas veces en nuestras visitas nos suele preguntar la gente por estas bolitas, que crecen sobre todo las que son de roble, que son muy aparentes, que llaman mucho la atención y que enseguida alguien nos pregunta que qué son, incluso alguien las confunde con sus frutos. Y bueno, pues siempre ha sido un elemento que solemos explicar, que solemos comentar, puesto que llama mucho la atención. Y bueno, cuando se nos vino la oportunidad de hacer una conferencia, hablando exclusivamente de Agallas, no dudamos un minuto en organizarla y en este caso contar con un conocido de aquí del centro, como es Diego Gil Tapetado, que conocemos principalmente por formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Fotografía y Biodiversidad, con la que tenemos trato y relación a través del punto de diversidad virtual que tenemos en el propio centro, en la que a través de fotografías vamos conociendo y descubriendo la biodiversidad que atesora el Monte Abantos, Pues bien, Diego es especialista en zoología y sobre todo en estos bichitos que forman las agallas y bueno, como podéis ver, es biólogo de formación y máster en zoología y actualmente realiza su tesis doctoral sobre la vispilla del castaño y su control biológico, que es posible que también nos puedas gozar unos minutitos sobre lo que está estudiando. Pero sobre todo viene a contarnos sobre las agallas, estas estructuras tan vistas y tan poco conocidas, como anunciábamos al anunciar esta conferencia. Así que le voy a dar ya la palabra para que pueda contarnos y como os decía, os recuerdo, a través del chat podéis formular las preguntas que consideréis oportunas para que se las traslademos al final o durante la propia charla. Así que sin más, bienvenido, Diego, y vamos al lío. Cuando quieras. Hola. Sí, ahora sí. Buenos días. Gracias, Gabriel. Gracias al arboreto Luis Ceballos por invitarme a dar esta charla, esta conferencia. Voy a hablar de agallas, de estas estructuras tan singulares, tampoco se ve, ¿no? Ahora, ahora, que tenemos unos problemas técnicos. Bueno, hola. Vamos a hablar de agallas, de estas estructuras vegetales tan singulares producidas por insectos. Voy a compartir ahora mismo la presentación para poder apoyarme en ella y poder hablar así, más fácilmente. Bueno, pues he puesto el cartel de la actividad y luego lo he marcado tanto en el título de la charla como una charla que he ido haciendo durante mucho tiempo, que voy mejorando cada vez que voy aprendiendo cosas, que sería un micromundo en la palma de la mano. Bueno, es decir, dentro de esta galla, de esta estructura, hay toda una complejidad enorme que parece que hay como un pequeño universo dentro de ella. También dar las gracias a todos los que me han enseñado y me han hecho llegar aquí, como el museo, ¿no? José Luis Nieves Aldrey, mi director de tesis, que me ha enseñado prácticamente todo. Y también a la Universidad Complutense, mis otros dos directores, al grupo de seguimiento de fauna de Complutense en un primer momento, y a la Asociación Fotografía y Biodiversidad, Biodiversidad Virtual, que también gracias a ella he aprendido un montón de cosas y he podido evolucionar para poder hacer este tipo de estudios y aprender. Bueno, lo primero que querría hablar es de estas palabras, relaciones simbióticas. Bueno, voy a intentar sueltar las menos palabras posibles y que sea todo mucho más entendible y no recurrir a estas palabras. Bueno, ¿qué sería esto de simbiosis, no? Sería una relación de un animal a una planta, bueno, puede ser otro organismo, puede ser un hongo también, que pasa parte del tiempo, o bien todo su ciclo vital asociado a otro organismo, a otra diferente especie. Es decir, dos especies diferentes que interactúan entre ellas de una parte del tiempo o todo. Bueno, se pueden hacer diferentes tipos de simbiosis, ¿no? Como puede ser la foresis, ¿no? Que puede ser directamente de bichos que se suben en otros para ser transportados, ¿no? Este ejemplo de escarabajos coprófagos que tienen un montón de ácaros que se suben como si fuese un autobús, ¿vale? Así que es verdad que hay ciertas veces que los ácaros aprovechan y se comen un poquito al escarabajo, pero por lo general es como si fuese un autobús. También tenemos comensalismo, es decir, como si fuese un gran restaurante que va moviéndose y los otros peces, en este caso, van comiendo parte de la comida que se come el tiburón. Tenemos parasitismo, ¿no? Como este caso de estos hisopos, de estas cochinillas, que se van comiendo la lengua de los peces y acaban siendo parte de la lengua, ¿no? Un parasitismo un poquito peculiar, que, bueno, a mí me resulta muy curioso y quiero siempre poner este ejemplo. O mutualismo, ¿no? Un mutualismo total, brutal, que es una asociación entre un hongo y un alga que no pueden vivir casi unos en el otro, ¿no? Como pueden ser los líquenes que tenemos aquí, las avernias, ¿no? Por ejemplo. Y es que estas relaciones se basan en dos principios. Pueden ser muy simbióticas, muy de vamos a colaborar, o relaciones antagonistas, relaciones de nos vamos a machacar, por así decirlo. Y eso tiene que ver con dos mecanismos. Resistencia, es decir, voy a evitar que me comas, y tolerancia, que es como ya que me comes vamos a llevarnos bien, ¿no? Pues todas las interacciones simbióticas, todas las interacciones entre especies van de un sitio a otro, ¿no? Pueden ser o bien depredador de presa, que es totalmente resistente, porque si te comen, te comen, y ya está, te matan. Y si no te como, me quedo sin la presa, ¿vale? Es decir, hace falta unos mecanismos de resistencia muy grandes, mientras que hay otros mecanismos, ¿no? Que son totalmente de tolerancia, es decir, de mutualismo. O sea, el hongo y el alga tienen que llevarse muy bien en el líquen para poder subsistir, ¿no? Sería ya, digamos, unos mecanismos muy poquitos de resistencia, es decir, vamos a llevarnos bien y mucho de tolerancia, es decir, venga, vamos a colaborar. Luego hay otras simbiosis, otros mecanismos, ¿no? Que son más, que no sabemos dónde ponerlos, ¿no? Un mutualismo balanceado, es decir, nos llevamos bien hasta cierto punto, si te pasas, pues vamos a entrar en un momento de hacer resistencia contra ti. Herbívoro planta, es decir, un herbívoro puede estar comiéndose una planta, ¿no? O puede comérsela entera, ¿no? Si se come un árbol, pues bueno, a priori no podría pasar nada, pero si se come toda la planta, ahí sí que sería algo parecido a depredador presa, ¿no? O parásito hospedador, es decir, un parásito, un buen parásito es aquel que no mata a su hospedador, sino que está dentro de él y se lo va comiendo poco a poco. Si le mata, es un mal parásito, ¿vale? Y luego, lo que vamos a ver, bueno, esto está muy bien si pensamos en cajitas, ¿no? Nosotros, nuestro pensamiento funciona clasificando las cosas, es decir, esto es una planta, esto es un animal y esto es un hongo, que resulta que un hongo puede parecerse más a un animal o a una planta, ¿no? O a una especie, ¿no? Una especie, si decimos canis lupus, sabemos que puede ser un lobo o un perro, ¿no? Entonces, un perro y un lobo son diferentes especies, es la misma, ya estamos en pequeños conflictos. Bueno, en este caso no, no son diferentes especies. Porque en la naturaleza realmente no hay cajitas, sino que es todo un continuo, ¿vale? Hay todo un continuo de diferentes relaciones que no sabemos muy bien dónde colocarlas, ¿vale? En realidad, dependiendo de la especie, dependiendo del tiempo, dependiendo del sitio, estas relaciones pueden variar. Entre relaciones simbióticas de ser totalmente vamos a llevarnos bien, hasta relaciones antagonistas de vamos a llevarnos muy mal, voy a luchar contra ti, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente tendríamos a pensar en que todo funciona como en cajitas, en pequeños compartimentos, que nos ayuda a pensar y nos ayuda a poder estudiar la naturaleza, pero la naturaleza no es así, ¿vale? Todo es un continuo. En este caso, el gallículo hospedador, ¿vale? Las agallas, también sería algo parecido. Está medio camino, ¿vale? No sabemos si ponerlo como si fuese algo de perorpresa, como parásito hospedador o como mutualismo o como cierta parte de herbívoro o planta, ¿no? No sabemos dónde colocarlo. Vamos a ver qué es una galla, ¿no? Qué es esto, ¿vale? Es una definición muy larga, ¿vale? También se llaman cecidias o cecidios, las agallas. Esta definición me gusta cortarla y quedarnos con las partes más interesantes, ¿vale? Lo primero es que una galla es una estructura, ¿vale? Es decir, es algo que tiene estratos, que no es al azar. Tiene diferentes partes diferenciadas. Que es una parte anormal de una planta. Esto de anormal es muy fácil. No es una estructura normal. No es una hoja, no es una rama, no es un fruto, ¿vale? Es una estructura anormal. Esta galla no estaría en la planta si no fuese porque ha habido algo que lo ha producido, ¿vale? Es el agente inductor, ¿no? Es en este caso el insecto. Es obligada, ¿vale? El insecto, en este caso, no puede hacer su ciclo vital si no es a través de esa estructura que genera. ¿Vale? Y está durante una parte de su periodo vital. En el caso de las avispas de las agallas, por ejemplo, va a ser durante casi todo su ciclo vital. Va a ser desde larva a pupa, van a salir en adultos, que van a durar un poquito de tiempo, pero finalmente va a ser casi todo su ciclo dentro de esas estructuras. Es decir, son estructuras muy importantes y que son obligadas. Tienen que hacerlas por su ciclo. Y también es una relación trófica, ¿vale? Es decir, dentro de esas agallas la larva de este parásito, de este gallícola se lo va comiendo, ¿vale? Y a la vez es un refugio, ¿vale? Es una casita. Y esto lo suelo explicar muy bien que es casa y a la vez comida. Y hay un cuento popular que es la casa de chocolate de Hansel y Gretel, ¿no? De la bruja de Hansel y Gretel que es a la vez comida y a la vez es refugio, ¿vale? Esta sería la idea de cómo pensar en lo que es una gaya. También está este concepto de fenotipo extendido, ¿vale? Cada especie crea su propia estructura, su propia gaya. Es decir, es como si cada brujita del cuento de Gassel y Gretel hiciese su casa definida. Y podemos ir a ver y decir, vale, esa es la casa de esta bruja, tal, tal, tal. Tal y como ocurre con el arte, ¿vale? Si sabemos de arte y vemos un cuadro de Velázquez, sabemos enseguida que ese cuadro lo ha pintado Velázquez, ¿vale? O un cuadro de Goya, ¿vale? Si sabemos cómo pinta Goya, vemos un cuadro y sabemos que lo ha pintado él. Pues esto es lo mismo. Si nosotros vemos una gaya de este tipo, nosotros no vemos al insecto, pero sabemos que es, por ejemplo, Andricus carcustozae, ¿vale? Las agallas se pueden reconocer si ven al organismo, sin ver a esa vispita. Vale, y ahora, ¿quién produce las agallas? ¿Realmente solo producen las agallas estas, que son prácticamente de lo más comunes? Pues no, hay un montón de organismos que producen agallas, desde hongos, como estas agallas de Gimnosforangium, que lo tienen los majuelos en este caso, ¿vale? Eso que veis ahí, esos penachos, son realmente la parte del hongo, pero hay una parte de desanchamiento de la hoja, que es que el propio hongo va cambiando la propia hoja para generar esas estructuras que se adaptan al hongo, ¿vale? Agallas de hongos. O estos grandes nódulos gigantescos que hay en los troncos, en las raíces, que son agallas de Agrobacterium, ¿vale? Están habiendo camino entre ser una gaya o bien un tumor, está ahí ahí, pero lo produce, en este caso, una bacteria, ¿vale? También hay otras agallas que las producen otros organismos, como pueden ser estas de Eriofe y Stiliae en los tilos, que le producen los ácaros, ¿vale? U otras, como estas avispas de las agallas, en este caso Anticus Hispanicus, que las producen insectos, ¿vale? Podemos diferenciar dos tipos grandes de agallas, las fitocecidias, ¿vale? Que hay agallas más simples, que están hechas por organismos no animales, y otras que son las zoocecidias, ¿vale? También hay otro tipo de animales que también producen agallas, como son los nematodos, ¿vale? Pero bueno, para diferenciar dos tipos de agallas, de tipos de agallas, de cecidias. Nosotros nos vamos a centrar en un tipo de agalla, ¿vale? Que son las agallas de los animales y dentro de los insectos, perdón, y dentro de los insectos nos vamos a centrar en un tipo concreto de agalla, no en un grupo. Bueno, ¿cuántos insectos producen agallas? Aquí tenemos el árbol de la vida de los insectos, podríamos pensar que solamente unos pocos insectos podrían producirlas, pero es mentira. hay un montón de insectos que han llegado a la misma solución, llegar a la planta e inducirle agallas. Tenemos desde trips, ¿vale? Tenemos desde pulgones, tenemos también diferentes avispas que hacen agallas, tenemos escarabajos, coleópteros, que hacen también agallas, polillas, que también hacen agallas e incluso moscas, mosquitos, que también hacen agallas. Aquí pongo unos cuantos ejemplos, ¿vale? Como puede ser esta agalla de Livia junzi, ¿vale? Que es en los juncos, esto en hoyo manzanares hay, en los camorchos, hay una parte en la que está llenísima de estas agallas, que son esta especie de espiga así un poco deshilachada que la producen estos líbidos, estos siloideas, estas especies de pulgones extraños, por así decirlo, con esas antenas tan peculiares. También lo producen los pulgones, por así decirlo, ¿no? Como estas agallas de Penfigus espiroteca, que, bueno, esta es otra agalla, esta es Penfigus bursarius, pero si hiciésemos un corte veríamos todos los ácaros dentro de esta agalla, ¿no? Que son, serían agallas de níptelos. También hay otras agallas que producen otros organismos, los níptelos, ¿vale? Estos pequeños mosquitos así de patas largas, que también lo producirían agallas en santolinas, ¿vale? Agallas de adípteros. También estas cosas tan peculiares, ¿no? En los ombligos de Venus, ¿no? Lo produciría, esta especie de abombamiento que tienen ahí en la parte esa del pecielo, lo producirían estos pequeños escarabajos, ¿vale? Estos gorgojos, que a veces son tan danos para ciertas plantas. También producirían agallas los coleopteros, ¿no? Y también podemos encontrar estas agallas en salix, ¿vale? Que en estas hojas estarían estas pequeñas burbujitas que le producirían estas avispas, ¿vale? Estas avispas portasierras, espontánea, que son, siempre se ha dicho que las avispas tienen cinturita de avispa, ¿no? Pues esta es una avispa sin cintura de avispa. O también las agallas típicas, ¿vale? Es una de las agallas más comunes, el Necus carcustozae, que son producidas por estas pequeñas avispitas, ¿vale? Agallas de menópteros, que es donde vamos a centrar. Vamos a centrarnos en las agallas de cinípidos, ¿vale? De las avispas de las agallas. ¿Cómo son estas avispas de las agallas? Bueno, pues como podéis ver, es un pequeño himenóptero, muy pequeñito, de 4 milímetros, muy pequeño, que produce estructuras muy grandes para su tamaño, ¿no? De hasta 2 centímetros, 3 centímetros, ¿vale? Esta es bastante más grande. Estas avispas, ¿vale? Estarían dentro de el grupo de los parasítica, ¿vale? De aquellos, aquellas avispas que no tienen aguijón, sino que tienen o opositor, ¿vale? Aquí tengo un ejemplito de esta avispa. Eso no es un aguijón, ¿vale? No lo va a utilizar para picar, aunque, bueno, podría utilizarlo, pero esto lo va a utilizar solamente para poner huevos, ¿vale? El aguijón lo van a reservar los himenópteros, por así decirlo, para todos aquellos grupos sociales. En cambio, todos esos grupos que son solitarios, ¿vale? Como estos gallícolas o los parasitoides que ya veremos, utilizan este obiscapto, este obipositor, solamente para poner huevos, ¿vale? Y, bueno, podéis ver cómo es la típica avispa de las agallas, ¿no? Así, muy rechoncha, por así decirlo, culona, ¿no? Por así decirlo, redondita, ¿vale? Que es una avispa, ¿vale? Es un himenóptera, pero no es aquella avispa que todos conocemos negra y amarilla, ¿no? Hay que recordar que himenóptera es uno de los grupos más diversos del planeta, incluso algunos dicen que este grupo es más diverso que los coleópteros, ¿vale? Que los escarabajos. Vale. Esa familia, los cenipidae, tienen una gran diversidad, ¿vale? Aquí vemos todo un colás hecho con diferentes agallas, solamente hay cenipidos. Podéis ver la cantidad de formas diferentes que pueden llegar a hacer, ¿vale? Desde estas agallas de aquí en Rosal, ¿vale? Que es como si fuese una especie de penacho, muy común, hasta estas agallas tan raras en forma de media luna que lo tienen los andricusfaginia, algunas que son pegajosas, otras que parecen alcachofitas, otras que son pequeños redondelitos, pequeñas lentejitas que hay en el embriete de las hojas, hay un montón de formas diferentes, ¿vale? Hay una gran diversidad de formas de agalla y de especies, ¿vale? En Europa, en el Paleártico Occidental hay casi 300 especies de cenipidos diferentes y en la Península Ibérica, en nuestras fronteras, para así decirlo, tenemos aproximadamente el 50% de la fauna de cenipidos europea está en la Península Ibérica, es decir, somos un hotspot de diversidad de estos organismos, ¿no? ¿Cómo es la estructura de las agallas? Vuelvo a volver a esta fábula, a esta casa de Hansel y Gretel, ¿no? Para recordar que es una estructura, ¿vale? Es como si tuviese unas partes claramente diferenciadas, ¿vale? Si hiciésemos un corte a la gaya, a esta gaya de Ricus Hispanicus, veríamos que primero tiene una forma definida, ¿vale? Una forma esférica, pero también tiene diferentes partes, ¿vale? En el centro de ella, vamos a ir del centro a las afueras de la gaya, hay una cámara larvaria en cuyo interior está la larva, ¿vale? Que se va comiendo esa parte más próxima. Esa parte más próxima es el tejido endospermo, ¿vale? El tejido nutricional que puede tener las propias semillas. Ya veremos un poquito más adelante, pero los cinípidos son capaces de producir que la planta les dé tejido muy nutritivo, tejido de semilla a una cosa que es totalmente diferente de nuestra estructura normal, ¿vale? una cosa muy importante, puede generar endospermo en la propia gaya. Luego hay diferentes partes, diferentes tejidos, desde el tejido reserva que va a dar más adelante ese endospermo, ese tejido de semilla, a tejido que va a servir simplemente para aislar del exterior y luego la parte más superficial que son la epidermis, Esta estructura dura que vemos aquí que es, pues eso, dura para evitar posibles ataques o aislar del exterior. Y luego hay otra cosa que se llama estructuras de defensa del paracetoide, que aquí no lo vemos muy bien, pero en una gaya esta, por ejemplo, de Iplebis-Rosae podemos ver esas estructuras, esos penachos que hay que serían para dificultar que los paracetoides, sus enemigos naturales, puedan entrar al interior de las cámaras y parasitar a las larvas de las abismas, ¿no? Por lo que, sí, realmente es una parte, una estructura con diferentes estratos, ¿vale? No es nada al azar, no es un tumor que es directamente un montón de cosas al azar, no, no, está claramente diferenciado. Vale, ¿cómo hacen las agalles los cinípidos, ¿vale? Voy a centrarme en cinípidos porque hay otro tipo de cicidogénesis, ¿vale? En este caso, ¿vale? Tendríamos un roble, ¿vale? Está representado por la hoja de un roble. Aquí tenemos al cinípido, el cual se sentiría atraído por esta planta, ¿no? Iría a por la planta, ¿vale? Y iría a sus yemas, ¿vale? A las yemas, a las yemas de los robles. ¿Por qué va a las yemas de los robles? Porque ahí están las células madres, ¿vale? Ahí van a estar las células que van a dar estructuras normales, ¿vale? Pero en este caso lo que hace es intentar cambiar esa estructura normal a través de un proceso que va a ser cetogénesis, ¿vale? Este proceso llamado inducción, ¿vale? Que va a producir que una estructura normal, ¿vale? Como fuese una yema, vaya a dar a una estructura anormal, que esa estructura anormal es la gaya. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que iba a ser una hoja va a ser una gaya, lo que iba a ser una flor va a ser una gaya, o lo que iba a ser un fruto va a ser una gaya, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Porque prácticamente son hackers de código genético, ¿vale? Es una cosa que repito mucho. Son capaces mediante ese proceso de inducción de engañar a la planta y hacerla cambiar diferentes genes, ¿vale? Producir algunos y que no se produzcan otros, e ir modificándolas para producir esas estructuras, ¿vale? Estas agallas, esas estructuras anormales. Y algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que eso se suele repetir muchas veces, pero es mentira, las agallas no son defensas de las plantas contra los insectos, no, no son defensas. Son los insectos los que han engañado a las plantas para su propio beneficio. Aquí solamente va a ganar el insecto, ¿vale? La planta no va a ganar nada produciendo la gaya, ¿vale? Otra cosa es si le produce pérdidas, pero no son las plantas que se defienden, es que las plantas son engañadas por los sinípidos, ¿vale? Cambiamos de tercio, vamos a entrar ahora a hablar de los ciclos vitales, ¿vale? Recordad esto, que es la 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 vispa, la hembra de la de la especie que va a buscar estas estas yemas, ¿no? Podemos pensar entonces, ¿qué pasa? Que puede haber agallas de todo en todas partes, es decir, podemos encontrar esta agalla en un arce, por ejemplo. Podremos encontrarnos con esto, que la la vispa se siente traída por un arce o por cualquier otra otra planta y pueda producir agallas de todo tipo. ¿No? Pues no, tienen una alta especificidad, ¿vale? Son son hackers, ¿vale? Pero solamente van a hackear lo que saben, ¿vale? Ha habido una coevolución a lo largo de la historia natural de unas avispitas con una planta hospedadora, ¿vale? Son muy fieles. Si una avispa solamente puede hacer agallas en Quercus, en Robles, únicamente va a hacerlo en Quercus. En cambio, otras especies como pediaspis, que es otro género de avispas de las agallas, si están ligadas con arces, van a hacer agallas solamente en arces, ¿vale? Son muy, muy específicas, porque solamente pueden cambiar el código genético de aquellas plantas o de aquel código genético que conocen, ¿vale? Vamos a seguir pensando en estas plantas hospedadoras, ¿vale? Y vamos a centrarnos en cuatro plantas hospedadoras, ¿vale? Bueno, en los Robles, por así decirlo, hay muchas más especies de Robles, como puede ser Pirena de Cofaginia, pero vamos a considerarlos todos como si fuesen Robles de un tipo, ¿vale? El Cornoque, es una planta muy importante en la Venezuela ibérica para los dinípidos, ya lo hablaré un poquito más tarde, y las Encinas, ¿vale? Hay un grupo mayoritario de avispas de las agallas que se van a ir a Quercus, se van a ir a estos Robles, ¿no? A estas Fagáceas. Mientras que va a haber otro grupo de cinípidos que se van a ir a otras plantas hospedadoras, como pueden ser las Rosas, ¿vale? Hay un montón de plantas más que no voy a entrar, no voy a poder hablar de ellas, que son diferentes géneros, ¿vale? Como puede ser Lactuca Viminia, puede ser, puede haber diferentes, en diferentes otras, en Rubus, puede haber también agallas, ¿vale? Pero son eso, son especies muy concretas, como Diastrophus, que solamente puede hacer agallas en Rubus, o puede haber otras que son, como sois, Timaspis, que solamente puede hacer agallas en Lactuca, ¿vale? Van a estar siempre muy relacionadas, pero nosotros vamos a centrarnos en estas plantas hospedadoras. Vale, lo que también quiero contar es que los ciclos de estos bichos son complejos, son difíciles de entender y voy a intentar a ver si puedo explicarlos bien, ¿vale? Tenemos una especie, ¿vale? Que en este caso es violiza pálida, violiza pálida, que tiene ciclo bivoltino. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que hay dos generaciones por año, es decir, hay una generación a principio de año y otra a final de año, ¿vale? Dos generaciones por año, hasta ahí bien. Pero es que resulta que no hace las agallas siempre en la misma parte, sino que hay agallas en ramas y en raíces, ¿vale? Una agalla, si veis, pone agalla macho y hembra, tiene los dos sexos y otra que sale es el símbolo raruno. Hay agallas que hay tanto machos como hembras y agallas que tienen solamente hembras partenogenéticas. Son hembras que van a poner huevos sin necesidad de tener ningún macho por medio, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Vale, imaginaos que esto es un roble, ¿vale? En invierno, la especie, la... la hembra de viriza pálida subiría desde la raíz hasta la cima del árbol, ¿no? A la parte aérea y daría lugar los huevos a esta gaya, ¿vale? La gaya bisexual de viriza pálida en primavera. Pasaría el tiempo y al final de primavera de aquí emergerían los adultos de la siguiente generación, ¿no? Que ha dado lugar a esta gaya. Esta... esta vispita enteraría en las raíces del árbol y produciría en su siguiente generación las agallas de raíces y de dentro de esas agallas saldría otra vez la especie de invierno que volvería a subir y se completaría así constantemente el ciclo, ¿vale? Dos generaciones al año, dos agallas diferentes pero al mismo árbol. Si pensáis que eso es complicado resulta que hay más complejidad, ¿vale? Puede haber dos generaciones pero heteroéticas, ¿qué quiere decir eso? Que cada generación va a estar en un árbol diferente, ¿vale? En este caso esta vispita de Anticus Hispanicus tendría una generación sobre los robles, ¿vale? Bueno, esta vispita iría al roble, induciría las agallas y la siguiente generación, la parte no genética, iría lugar a estas agallas. De ahí emergería el cinípido, el adulto, que ya no iría a un roble sino que se buscaría un alcornoque. ¿vale? Iría del coronio que más cercano y daría lugar a las siguientes agallas, las agallas de la generación bisexuada, ¿vale? De ahí tanto macho como hembra. Estas agallas son muy difíciles de encontrar, son en las propias yemas unas minusculitas enanas pequeñitas agallas que apenas se distinguen de las balbas de la propia yema y ahí saldría de nuevo la siguiente generación, ¿vale? ¿esto qué quiere decir? Pues que todos los años estas dos generaciones tienen que hacerse un viaje de alcornoque a roble y de roble alcornoque, ¿vale? Esto es muy fácil de pensar si tienes un roble al lado de un alcornoque pero ¿cuánta distancia puede haber en algunos puntos desde los alcornoques que en la península ibérica están más hacia Portugal hacia el oeste de los robles? Por ejemplo, cuando nos vayamos hacia el este de la península más raros son los alcornoques pero sigue habiendo agallas es decir, ¿qué distancia puede hacer un bichito de tres milímetros que puede llegar a recorrer grandes kilómetros, ¿vale? Fijaos la complejidad que tienen estos ciclos pero si pensáis que esto es complejo hay aún cosas más complejas ¿vale? Esto lo he llamado inquilinos de inducción secundaria Un inquilino es una especie que vive dentro de la gaya a priori sin producirle daño ¿vale? Aunque hay inquilinos letales ¿vale? Son como digamos ocupas de agallas que conviven con el que ha creado la gaya ¿vale? En este caso volvemos al caso de Anticus hispánicus esta especie iría de las agallas de de Alcornoque a las agallas bueno a de agallas en los robles ¿no? Digamos que si fuera el camino pues hay una segunda especie Sinoflus hispánicus que es un inquilino que lo que hace es ir a las agallas sexuales de Anticus hispánicus y hacer que la gaya cambie ¿vale? La gaya produce otra gaya es una inducción secundaria Esto pensando un poquito en lo de los hackers daría lugar que son hackers de hackers es decir utilizan que los primeros han hackeado a la planta para luego hackearles a ellos y producir una gaya en su propio beneficio ¿vale? Es una agalla que produce la muerte del del inductor primario ¿vale? Del cinípido que ha creado la gaya y básicamente lo que hace es que se va produciendo la gaya del otro y al final acaba aplastado el pobre cinípido que ha empezado a crear la gaya ¿vale? Fijaos que cantidad de ciclos complejos hay Cambiamos otra vez de tercio ¿vale? Vamos a ir por la mitad Vamos a hablar un poquito de comunidades asociadas a cinípidos ¿vale? Tenemos primero una planta asociada ¿vale? En este caso es una olácida una compuesta que tendría unas agallas En el interior de las agallas estarían estas especies ¿no? Que ponen con los adultos pero bueno no son adultos realmente lo que hacen esas interacciones ¿vale? Recordad que hay inquilinos ¿no? Hay especies que pueden utilizar la gaya ¿vale? Para hacer una pequeña cámara y convivir con esa especie inductora o bien ser inquilino letal y al final ser digamos como un ocupa letal por así decirlo ¿no? Haciendo un poquito de simil y a la vez hay otro otro conjunto gigantesco de especies que son parasitoides que ya veamos un poquito lo que es que son especies que van a entrar dentro de la gaya ¿vale? A parasitar la larva del cinípido ¿no? Del que ha creado la gaya pero es que a la vez estos parasitoides pueden parasitarse entre ellos ¿vale? ¿Veis lo que decía de un micromundo en la palma de la mano? Al final es como que dentro de una gaya puede ocurrir un montón de cosas son como pequeñas historias criminales por así decirlo pequeñas historias naturales que son realmente apasionantes ¿vale? Fijaos que aquí tenemos una planta uno que ha creado la gaya uno que se come la gaya y otro que se come la que se come la gaya ¿vale? Pero es que puede ser muy muy complejo ¿vale? Ha habido hasta se han detectado hasta grado 5 de parasitismo es decir parásito del parásito del parásito del parásito del parásito ¿vale? Son redes muy muy complejas ¿vale? y también hay que tener en cuenta que aunque enseñemos siempre a los adultos esto sería a nivel de larvas ¿vale? Son las crías de los de los cinípidos y de los parásitoides los que se comen entre ellos ¿vale? Los parásitoides son los que se comen a los inductores de las agallas ¿vale? Y además puede ser volviendo a este a este a este cuento que claro esto está lleno de comida es posible que los parásitoides una vez se coman al bicho que parasitan luego se puedan comer el tejido nutritivo de la galla pero es que claro una vez pasa todo el ciclo y salen todas las especies dentro de la galla esto sigue quedando en el árbol ¿vale? es una estructura eso que por dentro se puede utilizar entonces hay otra forma secundaria ¿vale? como este este comso trips albosic natus o esta soxopomirmex ¿vale? es un un tisanóptero o una colonia de hormigas que pueden vivir dentro de la galla después de haberse abandonado en su digamos su fauna principal el inductor y los parásitoides pues eso como decía un universo en la palma de la mano ¿y qué es esto de parásitoides? que decía ¿no? bueno pues es un un organismo que tiene una estrategia vital que es realmente una mezcla entre depredador ¿vale? un único hospedador que lo ha matado finalmente ¿vale? si lo cambias por una única presa es un depredador y parásito que es que consume un hospedador una sola especie un solo individuo hasta completar su desarrollo ¿vale? pues un parásitoide es algo intermedio ¿vale? es un una vispita ¿vale? en este caso podemos ver aquí algunos ejemplos que llegaría a las agallas pondría un huevo y sus larvas seguiría comiendo palotinamente a la larva del filipido ¿vale? también podéis ver por ejemplo aquí se ve muy bien el ovipositor que tienen estas avispas ¿vale? para poner sus huevos esto que pediríamos aquí serían las valvas del ovipositor la funda donde dejarían esa aguja y aquí estarían poniendo huevos en el interior para poner los huevos luego saldrían y se comerían las larvas del cinípido ¿no? volviendo otra vez a lo de la casa de Hansel y Gretel digamos que en esta fábula en este cuento Hansel y Gretel serían los parásitoides de la bruja ¿no? al final son los que la quemaría y acabarían matándola ¿no? por así decirlo faltaría que se la comieran pero bueno eso ya es demasiado ¿no? para el cuento aquí tengo algunos cuantos ejemplos no solamente hay parásitoides dentro de la galla sino que pueden haber parásitoides de larvas en el interior de los árboles ¿vale? como podemos ver esta risa ¿vale? estos signumónidos que con su ovipositor muy largo entrarían dentro del tronco y pondrían huevos a las larvas de estos acarabajos silófagos u otras avispas que pondrían huevos en otecas de diferentes especies ¿vale? en la puesta de otras especies pondrían sus huevos para que se vayan comiendo todo ese huevo ¿no? aquí tengo algunos ejemplos ¿vale? en este caso tenemos a butanomia dorsalis aquí se ve muy bien lo que decía de las valvas que tiene el ovipositor y ese grande ovopositor ese grande estilete con el que pondría los huevos ¿vale? aquí tenemos otro ejemplo esta es un poquito diferente pero tenemos aquí el ovipositor ¿vale? pero bueno como decía puede haber parasitoides de muchas cosas ¿no? en este caso fijaos la estructura tan diferente que tiene este otro parasitoide ¿no? con estas patas tan robustas y este ovipositor tan largo ¿vale? en este caso los podacreon ovipositan parasitan o tecas de mantis ¿vale? o sea fijaos hasta qué punto pueden llegar los parasitoides a ser precisos ¿no? a ser especialistas por así decirlo de un grupo concreto ¿no? esta coevolución también se da y todo esto ¿vale? viene por un motivo también y es que hay una regulación poblacional ¿vale? esto que vemos aquí es un caso de no regulación poblacional ¿vale? esto que vemos aquí aunque parezca mentira y parezca pues no sé un cerezo o algo así en realidad es un roble ¿vale? es un roble que esto es una cosa muy curiosa que nos pasaron los compañeros de Hungría que era un roble que ha sido totalmente atacado por estos por estas agallas nativas ¿vale? no es ninguna plaga es una cosa que ha ocurrido de manera puntual y esto es realmente porque los parasitoides no han conseguido comerse del todo a esos parasitoides y digamos que la población de los cenípidos ha subido un montón ¿vale? ha subido un montón y estos no son capaces de controlarles si esto sigue así es posible que los parasitoides tengan más comida y aumenten su población hasta que llegue a una especie de equilibrio y bajen en las dos poblaciones ¿vale? este proceso que he contado es lo que ocurre con el caso conocido de la vispiga del castaño ¿vale? que es lo que estudio yo en mi tesis ¿vale? de cómo es curifilus es una especie de plaga que ataca a castaños ¿vale? que también produciría esas agallas en yemas de castaños y lo que ha ocurrido es que es una especie de china y al entrar en diferentes partes del mundo como Europa o España no hay parasitoides que se la coman ¿vale? entonces las poblaciones de Eurocosmus han subido una burrada hasta tal punto de ser plaga y reducir el número de castañas que se producen ¿vale? fijaos que producen daños del 60 al 80% es decir daños muy graves y hay que tener en cuenta que hay que empezar a preocuparse a partir de una pérdida del 5% o sea que fijaos que realmente sí que es bastante preocupante ¿vale? para esto se ha recurrido a esta especificidad a este intento de utilizar estas interacciones entre especies a estos parasitoides para controlar la especie ¿vale? este control biológico existe una especie en China ¿vale? que se ha traído y es un poco polémica ¿vale? mi tesis va de esto ¿no? de explicar realmente el papel que tenemos en Ensis en todo esto que sí que es verdad que logra controlar las poblaciones de Eurocosmus pero a un valor medioambiental bastante alto ¿vale? produce un gran efecto sobre ellas ¿vale? y disminuye la población ¿vale? pero sí que es verdad que estamos viendo que puede afectar a especies autóctonas cosas que no queremos no queremos que un control biológico afecte a nuestras especies nativas ¿no? porque es un daño secundario que no queremos ¿vale? y esto es muy importante es una cosa que quiero señalar que muchas veces se lleve muy mal en los medios de comunicación hay cosas equivocadas que es que es un control biológico ¿vale? un control biológico es la utilización de una especie con una alta especificidad contra una sola especie objetivo problema ¿vale? esto es una gestión tú coges un organismo para acabar con este otro organismo y tienes que saber que sea muy alto que sea su enemigo natural que sea muy especialista y que vaya solamente contra esa porque si no tendremos problemas para el ambiente ¿vale? muchas veces oímos que se sueltan diferentes especies ¿vale? se ha soltado en este caso por ejemplo un ejemplo que me viene a la cabeza la armonia xiridis una mariquita asiática se soltó para controlar pulgones en general ¿vale? es decir era muy generalista de pulgones pero es que era tan generalista que empezó a comerse a otras especies de mariquitas ¿vale? empezó a competir con ellas y era una cosa que fue un control biológico se ha convertido en una especie de plaga ¿vale? en el caso de sinensis podría volver a pasar ¿vale? es que lo digo porque si hay muchas cosas de comunicación me parece que cualquier animal puede ser un control biológico pero no, no es verdad hay que estudiar previamente durante mucho tiempo cuál es la especificidad de ese control sobre esa especie en concreto y también conocer todos los riesgos ambientales que conlleva por último ya el último cuarto va a ser hablar un poquito en general sobre diferentes especies comunes de cinípidos ¿vale? en este caso esta gaña en rosal ¿vale? el bedegar es una de las gañas más comunes que podemos encontrar que sería esta especie de penacho grande así de color rojizo que se genera en los rosales ¿vale? que generan las especies de diplolepis ¿vale? de diplolepis rosal en este caso hay otra especie muy similar una especie hermana por así decirlo o cercana fleogénicamente que es diplolepis mairi ¿vale? fíjate que curioso que de esta especie solamente se conocen hembras ¿vale? solamente se conoce la generación parcenogenética según se va hacia el sur de Europa van escaseando los machos ¿vale? esta especie en el norte de Europa sí que hay machos pero según se va al sur en España yéndonos hacia Andalucía creo que se han encontrado dos machos a lo largo de la historia de esta especie muy curioso en cambio esta otra especie diplolepis mairi se encuentran tanto machos como hembras incluso hay otras especies más ¿vale? como diplolepis eclanterie o diplolepis nervosa lo pongo así porque no se pueden diferenciar a ojos sino hay que cortar la galla para saber qué especie es que es esta pequeña esferita en el extremo bueno en las hojas ¿vale? no se hace que esté en el extremo puede estar tanto en el haz como en el medio de las hojas ¿vale? hace poco publicamos un trabajo sobre cómo estaban distribuidas estas especies en la península ibérica ¿vale? y sí que vimos que diplolepis eclanterie estas bolitas son más comunes o viven mejor en la parte norte de la península ibérica mientras que diplolepis mairi esa segunda especie que he enseñado esas bolas con pinchitos están mejor en el sur de la península en cambio diplolepis rosae bueno puede estar en cualquier sitio pero sí que es verdad que hacia el sur va escaseando ¿vale? otra especie muy común Andricus hispánicus ¿vale? que puede ser tanto en roble como en el cornoque como he dicho antes que tiene una cosa muy peculiar y es que si muchos habéis visto libros ¿vale? esta especie suele aparecer como Andricus coyari ¿vale? no es que ya en cambio hay nombre de la especie no es que resulta que tenemos dos especies diferentes a priori son prácticamente iguales ¿vale? pero ocurre una cosa con el ciclo biológico Andricus hispánicus sería una especie ibérica mientras que Andricus coyari sería una especie europea ambas tendrían las mismas especies hospedadoras de Quercus en su generación partenogenética ¿vale? pero en la Andricus coyari su generación bisexual estaría en Quercus cerris ¿vale? en el roble turco que está ausente en la península ibérica bueno está plantado pero no es un árbol donde se pueda desarrollar o se pueda encontrar fácilmente en en la península ¿no? mientras que Andricus hispánicus tendría su hospedador de la generación bisexual en Quercus uber en el alcorno ¿vale? que sí que se encuentra presente en la península ibérica ¿vale? pero este cambio de ciclo esta especie esta especie heteroéxica que tiene diferentes hospedadores de las plantas dependiendo de la generación es suficiente o es una cosa muy importante para poder separar estas dos especies ¿vale? ocurre lo mismo exactamente con esta otra especie con Andricus Quercus tozae ¿vale? sin embargo aún no se ha demostrado que en la península ibérica tengamos una especie diferente a la especie europea ¿vale? vuelvo a explicar este caso ¿no? el caso de viriza pálida ¿vale? porque es una cosa que no he comentado y es muy curiosa recordad que hay una una gaya que está en la parte aérea y otra gaya que está en la parte subterránea ¿no? en las raíces pues es que hay más es que los los diferentes bichitos de las dos generaciones las dos generaciones son muy muy diferentes fijaos que una generación tiene alas y la otra no y la generación por tanto genética es mucho más grande ¿vale? y no tiene alas ¿vale? eso es hasta el punto que cuando empezó a estudiarse los insectos ¿vale? para la época del neo o anterior se describieron como especies diferentes y no fue hasta que alguien estaba sentado en un árbol y vio como esa avispita sin alas salía de la tierra iba hacia el árbol y daba lugar a las agallas que iban a producir la otra generación ¿no? y esa otra especie luego se iba a ir hacia la tierra se iba a enterrar un poquito iba a hacer las agallas en las raíces ¿vale? fijaos que son ciclos muy complejos como vuelvo a decir hasta tal punto que los individuos de las diferentes generaciones son totalmente diferentes ¿vale? también bueno ya he comentado la gallada que tiene un valor bastante grande tanto desde el punto de vista de la naturaleza ¿vale? en el interior hay una larva que esa larva solamente ha comido ¿vale? y eso durante el invierno es un manjar exquisito ¿vale? muchos pájaros cogen esas agallas las picotean ¿vale? muchos páridos muchos pícidos las perforan y se comen la larva de su interior ¿vale? tiene un valor ecosistémico bastante grande sobre todo en esos en esos momentos en los que en los que tenemos o sea no hay mucho alimento disponible ¿no? y también tiene mucho mucho valor desde el punto de vista cultural ¿vale? hay diferentes pueblos de en la península donde tienen donde tiene importancia cultural ¿vale? se hacen trajes regionales como en Navala Cruz en Macerreyes donde las agallas regionales tienen agallas incrustadas ¿no? es bastante curioso ¿no? es como que recuerda un poquito a lo atávico ¿no? a lo antiguo este tipo de agallas esta conexión con la naturaleza tiene tanto valor ecológico como valor patrimonial ¿no? cultural estas otras agallas que no se parecen en nada ¿vale? Neurotelus Carcus Bacarum la generación portenogenética es ese tipo de lentejitas pequeñitas mientras que la generación sexual o bisexual es una pelota una bolita bien grande en la hoja ¿no? difieren mucho además fijaos en estas lentejitas ¿no? que ahí en el interior se formaría la especie ¿no? se formaría la bisprita que saldría posteriormente y estas otras dos agallas bueno Neurotelus Carcus Bacarum y Cinex Carcus se parecen muchísimo entre ellas aparentemente son bolitas que tienen las hojas pero fijaos que son dos géneros diferentes e incluso temporalmente son muy diferentes las primeras agallas se producen solamente en primavera mientras que las segundas se producen más hacia el otoño ¿vale? verano-otoño son agallas muy diferentes pero que realmente se parecen bastante entre ellas o también podemos encontrar agallas en encina hace un rato que he ido con mi hermano a unas encinas hemos encontrado agallas de estas que pueden estar tanto en hojas ¿vale? ahí vemos ese ensanchamiento en la hoja así de color rojo como en los amentos en los propios amentos en esas inflorescencias puede haber estas agallas y son la misma especie ¿vale? cosa que ha elegido una yema de hoja o ha elegido una yema de flor en este caso ¿no? y ya por terminar quería hablar de esto de estas dos especies que vamos a ver que son son especies que estamos estudiando estamos haciendo un trabajo de fin de grado en la Universidad Complutense de Madrid para poder entender un poquito qué ha pasado con estas especies ¿vale? tenemos por una parte Anticuspictus ¿vale? que es esta especie de corona de tentáculos así que es muy pegajosa de color rojizo ¿vale? y esta muy parecida que es Anticus Dentimitratus que si veis es como es el mismo morfotipo de esos tentáculos pero en Dentimitratus está mucho más extendido como si estuviese fundido más en la en en la bellota en este caso aquí hacen las agallas sobre las bellotas ¿vale? pues la la curiosidad es que Anticuspictus es una especie totalmente ibérica pero ibérica del sistema ibérico hacia abajo ¿vale? más castellana por así decirlo mientras que Antimitratus es una galla que está del sistema ibérico hacia arriba por así decirlo más catalana porque se encuentra prácticamente solamente en Cataluña ¿qué ha pasado? ¿por qué el sistema ibérico puede separar tanto dos especies? ¿realmente ha pasado esto? bueno pues es lo que estamos estudiando ahora mismo ¿vale? entendiendo cómo están distribuidas ¿vale? aquí hemos recopilado todos los puntos disponibles de estas dos especies en el mundo o sea no hay más no hay más puntos de estas dos especies y lo hemos relacionado con las plantas hospedadoras ¿vale? podemos ver que Andricus dentimitratus es una especie que está sobre un roble sobre Cercus pubescens que está tanto en Cataluña como en Europa mientras que otra especie sí otra especie de cinípido Andricus pictus solamente está sobre Andricus faginia y perdón sobre Cercus faginia y Cercus pidenica ¿vale? a la vez Pictus está solamente sobre el cornoque mientras que Antimitratus está sobre el roble turco y estamos estudiando qué ha podido pasar cuáles son las hipótesis evolutivas que nos han podido llevar a esta situación ¿no? porque tenemos dos especies claramente diferenciadas por el sistema ibérico por las plantas hospedadoras y que realmente son muy parecidas pero a la vez bastante diferentes quiero hacer un poquito de publicidad ¿vale? a biodiversidad virtual porque gracias a esta plataforma hemos conseguido la mayor parte de los registros de Anticus Victus y Anticus Antimitratus es muy importante que siempre que se encuentre una galla y se pueda fotografiar se pueda subir a una plataforma de este tipo ¿vale? existen otras muchas como iNaturalist o observation.org o BV ¿vale? en el caso de subir una fotografía a estas plataformas como están aquí referenciadas luego podremos volver a utilizar esos registros para poder hacer trabajos científicos ¿vale? en cambio si se sube muchas veces a Facebook ese dato se pierde para siempre porque rastrear el libro de Facebook es muy muy complicado así que este es un llamamiento a todos los que me están oyendo que por favor si encontráis estas agallas con una foto y subirlas a la plataforma es muy muy importante para poder generar conocimiento científico del que hemos generado ya muchos trabajos y ojalá podáis seguir haciéndolos porque ya os digo se puede identificar muy fácilmente y poder trabajar sobre ellas en manos de todos estamos para que este estudio de la fauna pueda llevarse a cabo en el futuro y bueno por último una reflexión ¿vale? que es que a lo mejor nunca habíais visto agallas y de repente empezáis a ver agallas que es lo que me pasó a mí yo nunca había visto una galla hasta que fui a mi trabajo de fin de grado y me dijeron esto es una galla y ya empecé a ver agallas por todas partes a mi hermano le pasa nunca habéis visto una galla le enseñé que es una galla y ahora me dice oye he encontrado esto ¿vale? y es que bueno al final en el mundo existen cosas que no vemos solo porque nuestros ojos ignoran aquello que no sabemos encontraremos que esto es una galla vamos a empezar a verlas igual que muchas veces no sabemos que hay mariposas en Madrid y de repente está lleno de mariposas ¿no? porque nadie nos ha dicho oye te has fijado en esto así que bueno es una reflexión así un poquito filosófica pero que creo que es muy importante y bueno muchas gracias a todos por vuestra atención y a todos los organismos que me han ayudado a aprender muchas gracias Diego ha estado genial la presentación además te has ceñido al tiempo vamos básicamente así que te agradecemos también vamos a pasar antes de terminar claro a ese turno de preguntas que hemos podido recopilar varias tanto a través del chat de YouTube como algunas que teníamos también por aquí de la casa ¿no? la pregunta que te quería hacer también yo tiene que ver con lo último que has explicado ¿no? que era aparte de esa fotografía georeferenciada si la subimos a alguna plataforma de ciencia ciudadana si tenemos que recopilar del entorno algún dato más que pueda ser importante de su identificación o simplemente con la foto valdría y cómo debemos fotografiar esa gaya sí por lo general también es muy importante enseñar la planta hospedadora es decir si vemos que está sobre un kercus hacer una fotito o que se vea la hoja de en qué kercus está ¿vale? porque también es muy importante saber por ejemplo si vemos una gaya de Andricus Kercus Tozae si está en un Kercus Pirenaica o si está en un en un Kercus Faginia porque si tenemos un dato más que poder tomar ¿vale? por lo general como os decía las agallas son muy fácilmente distinguibles a nivel de a nivel visual y no hace falta una fotografía especial sino que cualquier fotografía que se vea más o menos que esté nítida o sea una fotografía estándar es suficiente pero sí que nos ayuda muchas veces sobre todo con esas agallas que son más de tipo ya viejas que están más más secas ver un poquito cómo es la planta porque así podemos saber exactamente cuál es su planta y cuál especie es más probable que sea ¿vale? hasta tal punto que decir vale si está en esta planta es esta otra especie porque no hay más porque hay una especificidad muy alta también Genial luego nos han hecho llegar un par de preguntas a través del chat de YouTube de Abril nos preguntaba cómo consiguen cambiar el código genético al poner el huevo y Sara también preguntaba o confirmaba que introducían los genes suyos hasta el núcleo de las nuevas células ¿puedes explicar un poquito más de este proceso? Pues es algo que queda pendiente es algo que no se conoce muy bien es algo que todavía la gente que estudia realmente la química de estos organismos está un poquito desconocido hay otras especies ¿vale? otros grupos que tienen por ejemplo virus implicados no digo que estas tengan virus implicados ¿vale? pero sí que digo que hay toda una serie de mecanismos evolutivos que han llevado por ejemplo en el caso de los parasitoides a tener virus domesticados ¿vale? los braconidos esas especies que parasitan diferentes grupos de insectos tienen bracovirus ¿vale? tienen virus domesticados que utilizan para ir bajando las defensas de sus hospedadores hasta que no produzcan granuloma y sus larvas puedan desarrollarse dentro de los parásitos de los hospedadores perdón en el caso de los cinípidos no se conoce muy muy bien cómo se hace no se piensa que es un virus sino que se piensa que la larva o el huevo mientras va comiendo o se va desarrollando va produciendo esa especie de desinhibición o inhibición o producción de esos tejidos se desconoce no se conoce muy bien ha salido un artículo hace muy poquito muy poquito que habla del tema también es un poco complejo y bueno esperemos que se siga estudiando todo esto vale nos preguntan también imagino que sea el tipo de agalla la forma si se debe al tipo de avispa o al tipo de árbol claro una especie solamente está relacionada con unos tipos de árboles en este caso solamente en carcus y cada especie en este caso va a ser ese tipo de agalla es decir depende de la especie porque la especie va a estar específicamente ligada a un árbol y específicamente va a ser un tipo de agalla puede haber diferencias de las agallas pueden ser un poquito más grandes un poquito más pequeñas un poquito más rechonchas pero por lo general va a ser el mismo morfotipo el mismo tipo de agalla Dicen también Álvaro González Sastre nos pregunta que cómo saben los insectos a qué parte de la planta tienen que opositar Claro en este caso la mayoría de ellos se depositan sobre las yemas incipientes de los árboles mientras tanto bueno mientras otras generaciones sí que van directamente a raíces ¿cómo han llegado a eso? Bueno pues son años millones de años de coevolución hasta llegar a saber que tienen que hacer exactamente eso han ido evolucionando desde el principio que a saber cómo que lo mismo sí que era una defensa de la planta pero poco a poco han ido ganando esa carrera de armamentos hasta el final ser los ganadores indiscutibles y prácticamente eso saber exactamente lo que tienen que hacer Diego pues ya nos quedan poquitas preguntas un par de ellas si alguien más se anima en el chat ahora sería ya la última oportunidad queríamos preguntarle también qué usos aunque ya hemos visto alguna fotografía de alguna fiesta popular qué más usos tradicionales se han relacionado con las agallas y también si conoces alguna curiosidad o misterios sobre ellas puesto que a lo mejor en la antigüedad podían ser un elemento un tanto misterioso si puedes contarnos algo de esta etnobotánica de las agallas sí pues desde lo que hemos visto antes de ese tipo de trajes que utilizan las agallas para como una especie de druida o chamán también vamos a ver luego con la tinta desde poder encurtir el propio cuero con estas agallas hasta hacer comida estas no se comen pero sí que hay unas agallas en Grecia en Grecia y Turquía que no recuerdo la especie ahora mismo pero crece sobre una especie parecida a la santolina y se comen como si fuesen pipas básicamente tienen un sabor así ácido a limón y también se utiliza como consumo se me está olvidando un uso bastante curioso pero no recuerdo ahora mismo cuál era etno botánico bueno lo de curtir el cuero que también es bastante importante muchas veces ese color negro o ese color marrón se debe a esto también se han utilizado en infusiones porque los taninos son bastante importantes en estas agallas y también contiene otra serie de compuestos que bueno más o menos se han ido utilizando en todo el saber popular hasta perder en nuestros días porque se puede básicamente Bárbara nos pregunta cuánto tiempo duran en la planta desde que el bichito sale vale pues es un poco bueno depende de la especie vale aquellas especies que son que son vivoltinas pues prácticamente son meses desde que se producen desde que se producen hasta que salen pero en cambio esta galla que tengo aquí en la mano vale la llevo desde hace cuatro años vale en mi bolsillo y pensaba que nunca iba a salir nada y de repente he visto que tiene un agujero así que bueno también estoy sorprendido no pueden aguantar mucho tiempo vale y cuando encuentren las condiciones adecuadas de haber comido bastante bien puedes salir vale que es algo que nunca había visto la verdad que ya van cuatro años sin salir y de repente me han salido pero bueno normalmente es eso pocos meses hasta poder aguantar años interesante lo vi ayer y me quedé flipado añadir a tu currículum para la próxima conferencia también incubador de agallas y me ha recordado también que yo en alguna ocasión pues más de joven que me llevé algunas agallas a casa para esta coleccióncillas y de cosas naturales que te llevas para hacer tu museito y también recuerdo que se me abrieron algunas vamos que se han envisitado algunas agallas y se los comenté a mi madre y rápidamente cogió el insecticida y nos fumé igual a todos bien así que bueno así como curiosidad hay otra pregunta así un poquito más referida a tu tesis que nos hace Pedro Álvarez bueno aparte de que nos solicita por la conferencia nos dice ¿cuánto crees que tardará Torinus Finensis en hacer un control efectivo de Dioscomus Curicitus en los autos de Galicia? pues buena pregunta Pedro estamos en ello pues claro es que las condiciones ambientales de Galicia son muy diferentes a otras partes si lo comparamos con Andalucía por ejemplo en Málaga que sí que está teniendo buenos resultados también el problema de la suelta y es un artículo que tenemos entre manos es que las sueltas que se hacen en Galicia son muchos millones de individuos pero se sueltan muy muy esporádicos no se puede hacer un control inoculativo en serio de poner millones en un mismo punto yo creo que eso también ese tipo de técnicas que se utilizan en Galicia sí que va un poquito en detrimento porque al final si lo piensas es ¿cuánto? ponle 50 bichos para millones y millones de agallas en los castaños entonces claro el control es bastante complicado en Málaga en Málaga por ejemplo sí que sí que se tiene mucho territorio pero sí que se hacen sueltas más en un sitio concreto bastantes más yo creo que al final es eso y también que el clima de Galicia no acompaña o sea te llega una lluvia torrencial y los sinensis pues se quedan pues nada pues no podemos seguir también yo creo que se hace bastante tarde por lo general estamos viendo que el Toribus casi en la propia yema ya está poniendo entonces depende un poco yo creo que toda esa cantidad de factores hace que en algunos sitios sí que tenga éxito mientras no genial pues mira ya la última preguntita que tenemos por aquí recogida bueno es para que queramos un poco aprender sobre las agallas sin volver a estudiar la carrera o meternos a hacer una una tesis ¿no? ¿qué nos podrías aconsejar así en formato libro pdf que podamos encontrar por ahí por internet alguna página web ya has hablado de la plataforma de videodiversa virtual como plataforma de ciencia ciudadana para subir las fotos ¿qué recursos nos podrías aconsejar para aquellos que quieran aprender un poquito a identificar las agallas que se encuentran en el campo? Sí pues una cosa pendiente que hace años que se lleva hablando es que por fin se caen una una guía de campo de agallas que espero que en algún momento alguien se ponga con ella la biografía que hay ahora mismo pues tenemos el fondo ibérico de cínipide que está muy bien pero es un enorme y al igual está hecho de tal forma que sea un lenguaje muy 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 científico y poco accesible a la gente hay un artículo muy interesante de José Luis Nibés Aldrey que está si no me equivoco en el boletín de la SEA que habla de las agallas con un lenguaje mucho más común que es un vamos es el texto que todo el mundo se lee para empezar a ver lo que es una agalla he contado muchas de las cosas que he contado en mi charla nace de ahí porque es como él el compañero general de las agallas sin embargo libro como tal no existe ahora mismo espero que en algún momento cada vez tarde menos en salir una guía de agallas porque vamos o sea me parece totalmente útil interesante y bonito de tener genial pues en principio creo que no hay ninguna pregunta más aunque lo has comentado pues ahora vamos al terminar la conferencia online y bueno pues en un ratito empezaremos aquí un taller presencial con unas poquitas personas que se han apuntado para fabricar tinta ferrogálica ¿no? tinta aprovechando los taninos de las agallas y su reacción química con sulfato de hierro para fabricar la tinta que durante muchos muchos siglos se ha utilizado para la escritura ¿no? así también hacemos nuestro homenaje al día del libro que fue ayer y este abuso tradicional de las agallas esta actividad posiblemente la repitamos así que si estáis escuchando y habéis quedado con ganas de participar pues a lo mejor para este otoño o este verano hacemos una segunda tanda como decía este vídeo va a quedar colgado en el canal de YouTube del alboreto Luis Ceballos para aquellos que se han conectado ya habiendo empezado la charla pueden ahí recuperar desde el minuto inicial y bueno traslado a a Diego todas las felicitaciones dicen por aquí que ha sido muy interesante muchas gracias súper interesante a vosotros gracias María Díaz Sara González Abril Natividad Araujo Bárbara Ortega Pedro Álvarez Beatriz Díez bueno un montón de gente que nos ha seguido hemos llegado en algún momento a 30 personas en directo más todos aquellos que lo vean en diferido y bueno todos son felicitaciones por la charla y que ha estado muy 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 interesante Diego así que voy a compartir ya para para hacer el el cierre definitivo y anunciaros que que bueno próximamente tendremos otra charla online donde estamos un poco aficionando a este tipo de cosas ¿no? y bueno pues tendremos con nosotros dentro de aproximadamente un mes el 29 de mayo con motivo del día mundial de la diversidad biológica haremos una una conferencia online en la que hablaremos de la ciudad ciudadana como aliado para el estudio de la biodiversidad tendremos invitados a nuestros amigos y compañeros de la plataforma biodiversidad virtual y bueno pues aparte de eso también contaremos la experiencia de casi 10 años de punto BV aquí en el arboreto y sus inmediaciones en la que daremos una serie de datos de cuántas especies van ya avistadas cuáles son las especies más curiosas y cómo se puede participar y bueno haremos la parte online y luego una una posible a continuación una gincana presencial para las familias que se animen a venir a hacer un pequeño juego fotográfico por el arboreto para aprender a usar la aplicación de BV e identificar muchas florecitas bichos y todo lo que veamos por aquí en nuestro recinto así que eso será para el 29 de mayo estéis invitados todos y sin más agradecer a Diego haber participado en esta charla y nada más no sé si quieres despedirte muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que esto sea el día de las agallas para mucho tiempo ya lo vamos a instaurar como el día el día internacional de las agallas que no existirá pero sería una buena idea para poner en valor y como siempre decimos aquí fijarse en lo pequeñito que muchas veces tiene una gran importancia como nos ha explicado Diego en su conferencia así que sin más daros las gracias también a todos los participantes por haber estado ahí y nos vemos en la siguiente muchas gracias hasta luego gracias